La colección del Centro del Arte 2 de Mayo se inició a finales de los años 70, con los antiguos fondos de la Diputación de Madrid. A lo largo de los años 80, cuando se funda la comunidad y articulan estas instituciones democráticas en todo el Estado español, lo que ocurre es que empiezan también a aparecer las salas de exposiciones de arte contemporáneo y de fotografía de la Comunidad de Madrid. A partir de estos lugares se producían donaciones de los artistas, a la vez que la comunidad también adquiría piezas de cada una de las exposiciones, de forma que se iba incrementando en patrimonio poco a poco, en principio con esa intención de utilizarlo públicamente en los despachos, en las salas de la propia Comunidad de Madrid, y a lo largo del tiempo, que ahora la colección empieza a tener un peso tan relevante que incluso se inicia una profesionalización de la misma para empezar a tener asesores concretos que cada, digamos, un par de años o cuatro años realizan compras específicas, deciden también la programación de las salas, con lo cual, con una coherencia mayor, se empieza a ejecutar una colección que acaba siendo lo que da lugar a que nazca precisamente el Centro de Arte 2 de Mayo. El Centro de Arte 2 de Mayo nace como el lugar que cobija el museo, que tiene, digamos, los estatutos, su finalidad fundamental, es cobijar, proteger y difundir la colección de la Comunidad de Madrid, en este caso. Los fondos más importantes y que han tenido más peso a lo largo del tiempo son los fondos de fotografía. ¿Por qué? Pues porque, digamos, la Comunidad de Madrid ha insistido durante los años 90 y principios de los años 2000, sobre todo en esas exposiciones que tenían que ver con el mundo fotográfico, a partir de programaciones como las de algunas de sus salas y las de Fotospaña, que hacían que, poco a poco, la fotografía se insertase como un sistema verdaderamente cultural paralelo a la ciudad, y de forma que, a través de cosas como las jornadas de estudios de la imagen, también se producía conocimiento a partir de ellas, y digamos que es algo que el 2 de Mayo ha recogido con el tiempo y que forma parte de su propio patrimonio y material, no solo con la colección. Las jornadas de estudios de la imagen continúan cada verano en el museo. Por otro lado, digamos que esa memoria de las exposiciones, que puede ser más o menos una historia de la política expositiva de la Comunidad de Madrid, con la fundación del 2 de Mayo, ocho años atrás, en 2008 lo que se produce es una insistencia en ciertas líneas de trabajo. Por un lado, la línea de trabajo con respecto a la imagen, por otro lado, y fundamental, la línea de trabajo con respecto al contexto local madrileño, digamos que todo el incremento de piezas que tienen que ver con los artistas que residen o que han residido en la Comunidad de Madrid. Y, por último, y fundamental también, digamos, la atención a las propias líneas de trabajo del museo, que en este caso había establecido el anterior director, Ferran Barenblit, que, digamos, tenían que ver también con arte y política y sociedad, y con la importancia de la relación con Latinoamérica. En 2014, a la vez, la colección del Centro de Arte 2 de Mayo también se ha enriquecido con la incorporación de la colección de la Fundación Arco. Esta otra línea de trabajo ha permitido, además, que por las propias, digamos, condiciones de la feria, digamos, la feria en donde el arte latinoamericano ha entrado en Europa por tradición en los últimos 15 años, pues lo que ha provocado es que, digamos, incremente el peso de nuestra tradición latinoamericana dentro del propio museo, cosa que se transmitirá a las exposiciones y que continuará, digamos, siendo una línea de trabajo fundamental. Ambas colecciones en conjunto, lo que nos permiten ahora mismo es empezar a trabajar, digamos, en una proyección de futuro en el sentido de estar continuamente, no solo trabajándolas en exposiciones temporales y generando cápsulas en donde, digamos, en el edificio siempre haya una presencia de la colección de una manera o de otra, sino que lo que también es fundamental es ir produciendo conocimiento y investigación a través de la propia colección. Digamos que esto nos va a permitir contar la historia, precisamente, de esas políticas expositivas del entorno madrileño y también nos va a permitir contar, digamos, la propia forma de producción de los artistas en la Comunidad de Madrid en relación, digamos, precisamente entre la producción extranjera y la producción local y en relación con los movimientos de mercado que Arco nos proporciona también con su propia colección.